Arrancamos el consultorio de bolsa en Mercado Abierto. Estamos esta tarde con Alberto Iturralde, analista independiente. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Bueno, con mucho ritmo comienza hoy el consultorio, ¿no?, por lo que veo. Sí, sí, porque cuando hay un gran sentimiento negativo en el mercado, yo el viernes lo explicaba, que estaba alcista en la operativa DAX, cuando hay un gran sentimiento negativo en el mercado, lo mejor es ponerle ritmo, porque lo más lógico es que se vean rebotes. Entonces, justo cuando no nos apetece, cuando el cuerpo no nos lo pide, es normalmente cuando el mercado tiende a rebotar. Así es que yo lo que sugiero es que durante estos días se observe esa circunstancia, es decir, hay un gran sentimiento negativo. Eso no implica que los rebotes deban ser muy importantes. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el DAX, zonas de 13.360, cosas así. Es decir, un 1% por encima de donde está. Cosa del IBEX, estaríamos hablando de niveles de 8.430, estarán mismo en 8.280. Es decir, en los momentos en los que vemos que, viviendo de unos días con el cuerpo de vender para todo el mundo, de repente el mercado parece que ha dejado de caer, por lo menos temporalmente, normalmente lo que viene es rebote. Y es lo que se está viviendo ahora durante las últimas horas. Eso no implica que nos podamos lanzar a comprar. De hecho, en el mercado, durante este tipo de movimientos, por desgracia, solo se pueden aprovechar normalmente con índices. Porque si intentas buscar un valor concreto, pues lo más probable es que estés un poquito ahí en precario, en el sentido de que es muy difícil acertar con justo el que más vas a subir. El que más va a subir. Pero sí es cierto que lo lógico es que todavía hagamos cierto rebotito más antes de continuar cayendo. Bueno, de modo que este es el panorama que ve ahora mismo. Hoy sí que es cierto que no tenemos la referencia de Estados Unidos. Siempre se nota, ¿no? Que vamos un poco a medio gas, Alberto, cuando no está Google Script. Sí, pero fíjate. Si quieres, podríamos hacer referencia a lo que ha sucedido este fin de semana con las criptos. Sí. Porque es algo que, además, viene fenomenal que lo podamos hacer aquí. Primero, porque es muy reciente. Y segundo, porque a los amigos que nos siguen y que puedan estar de algún modo dentro del mundo cripto, les puede venir bien esta reflexión. Yo voy a volver a explicar algo que es importantísimo si vais a estar dentro del mundo de los mercados organizados. Es normal, es normal, ¿eh? Pensar que uno está al margen de... Sin embargo, yo cuando en su día Goldman Sachs hizo cotizar al Bitcoin mediante derivados, concretamente lo hizo mediante CFDs, ya expliqué que si el mundo de las criptos aceptaba que Bitcoin valiera lo que Goldman Sachs decía y lo aceptaron, claro, alguien dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo se hace para no aceptarlo? Hay un gran problema. Y es que si tú tienes Bitcoin en contado, que se diría, es decir, lo que es en tu wallet o en tu historia, el Bitcoin, entre comillas, físico o digital, y no aceptas el precio que diga Goldman Sachs, obviamente hay un problema. Y es que si alguien solo lo vende al precio de Goldman Sachs, llega un momento en el que tú no lo puedes vender si no es al precio de Goldman Sachs. Tú puedes regalarlo en el mercado más abajo de lo que dice Goldman Sachs, pero ¿qué sentido tiene si te pueden pagar más atendiendo al precio que dice en sus derivados Goldman Sachs? Este proceso que estoy explicando es justo lo que genera la corrupción de la idea de Bitcoin, el aceptar que sea un gran banco de inversión el que te diga lo que vale el Bitcoin. ¿Y cómo lo consigue? Primero, habiendo adquirido una gran parte de los activos, una gran parte, no hablo de millones, pero sí de una gran cantidad de ellos. Y segundo, poniendo mucho dinero para dar la contrapartida a esos activos. Ya tienes oferta y demanda manipulada por un solo actor. A partir de ahí, solamente hay que conseguir un efecto que normalmente no conocemos si no nos dedicamos a la bolsa. Y es que cuando los precios suben, es inevitable que la atención de los posibles operadores se dirija hacia ese activo que ha subido su precio. Y luego viene la segunda parte. Si conseguimos hacer subir un precio, es mucho más fácil para los operadores creer todo el relato que hay alrededor de la subida del precio. Significa que si en algún momento quienes creyeron en el Bitcoin tal cual lo era en un principio empiezan a explicar por qué el Bitcoin es el futuro, Goldman Sachs se frotará las manos. Porque ese va a ser el discurso que le permita a Goldman Sachs hacer subir el precio todo lo que quiera para que una vez que esté, por poner un ejemplo, en 68.000 todo el mundo entienda por qué ha subido hasta 68.000. Claro, es la moneda del futuro, está descentralizado, bla, 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 bla. A partir de ahí, lo que sucede es que lo que interesa es vender todo ese activo para volver a comprarlo más abajo. Y cuanto más abajo, mejor. ¿Cómo se vende? Con el gran sentimiento comprador que genera todo el relato de Bitcoin acompañado al sentimiento positivo que generan las subidas de los precios. El Bitcoin estaba a primeros del 2017 en 800 dólares y a finales de ese mismo año estaba ya en 19.500. Bueno, pues en 3.500 durante el año 2018-2019 y en 68.000 en el año 2021. A partir de ahí, todos los relatos, todas las corrupciones de los activos financieros aparecen. Yo denunciaba este en mi cuenta de Twitter a guión bajo y turralde explicaba cómo Cati Woods, porque claro, me preguntaba yo inicialmente por qué Cati Woods mandó el Bitcoin a 500.000. Hace unos meses salía diciendo que el Bitcoin acabaría terminando cotizando en 500.000. Claro, en ese momento estaba en 68.000. Y yo digo, bueno, 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 ¿por qué esta persona está haciendo esto? Ahí se quedó guardado. Y el otro día me lo volví a preguntar hasta que encontré las fechas en las que lo había hecho. Y eran justo las semanas en las que Bitcoin marca máximos en 68.000. ¿Eso qué implica? Y lo vamos a también explicar en alguna ocasión. Cati Woods es un miembro del sistema financiero. Mueve la suficiente cantidad de dinero en fondos cotizados como para, obviamente, ser conscientes de que todo lo que dice en el mercado hacia el mercado es interesado. ¿Eso qué implica? Que si tenemos un activo no regulado como Bitcoin, ella puede decir lo que quiera y hacer todas las trampas que quiera que si algún día le pillan con el carrito del helado, solamente en teoría perdería su parte, una pequeña parte de su prestigio. Pero no tendría ninguna consecuencia legal porque, obviamente, no está regulado. Y cuando digo ella, no digo ella físicamente, digo ella y toda la playa de personas que puede tener ella alrededor y que se beneficiarían de una apertura masiva de posiciones bajistas con el fin de ganar si el Bitcoin cae, como efectivamente ha hecho. Es decir, vemos en los criptos los mismos fenómenos especulativos de los grandes contra los pequeños que se ven en los mercados organizados. A partir de ahí, si continuamos tirando el hilo, ¿qué es lo más probablemente que le debe suceder al Bitcoin? Lo mismo que le sucede a un activo que ha sido vendido en una cantidad muy alta comparada con cómo había venido cotizando en los anteriores años y que, obviamente, el sistema financiero redondea toda la operación si esos Bitcoins que se han vendido en 68.000 dólares se recompran luego muy abajo. Muy abajo. Muy abajo. ¿Y cómo se consigue eso? Fijaos. Si tenéis en cuenta que en todo este proceso de Bitcoin se ha introducido dentro de los Bitcoiners, la gente que sigue Bitcoin, una ideología que es la de mantener los famosos no holders, sino hotlers, bien eso viene de una anécdota en un foro de Internet sobre Bitcoin, sucede que no van a estar dispuestos a malvender sus Bitcoins por un precio inferior al que ellos pagaron. Luego, eso significa que para que eso sea negocio para esos bancos de inversión, lo tienen que tumbar al máximo para hacer saltar los remaches de quienes estén débiles económicamente y tengan que tirar su Bitcoin para poder, de algún modo, tener líquido en su cuenta o tener dinero. Así es que eso es lo que más probablemente va a suceder. Tener en cuenta que además se ha producido otro de los grandes vicios de la especulación y es lo que decía Jesse Livermore. Nos resulta especialmente fácil engañar a dos incautos en la caída. Yo no digo que seáis incautos. Ya se verá con los años. Es decir, ¿en qué consiste eso? En que el sistema financiero sabe que cuando un valor o un precio o un activo o un Bitcoin ha caído, resulta más fácil que la gente lo compre. ¿Por qué? Porque recuerda que hace unos meses estaba en 68.000 y si ahora está en 30.000 obviamente estamos haciendo un gran negocio. Lo que no sabemos es si mañana o algún día o algún año de los siguientes va a estar en 3.000. Entonces en 30.000 tampoco haces un buen negocio. Y si a esto se le une que esa caída ha sido apoyada con compras, con personas que de buena fe, yo siempre defiendo al señor Bukele porque me parece que es un buen gobernante, pero financieramente si me llama se lo digo gratis. No entres ahí. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho ha sido comprar en la caída más, más cantidades para intentar tener un soporte monetario en su país. Pero claro, ha comprado en 30.000 y alrededores. Lo cual supone que el sistema financiero ha vendido Bitcoins en 30.000 y alrededores. Luego eso supone que a la hora de rebotar la zona 30.000 y alrededores va a ser una gran resistencia. La siguiente, yo lo he explicado en muchas ocasiones, fue justo ese punto en el que en su día adelantábamos que probablemente había que tener mucho cuidado con Bitcoin porque por encima de la zona 40.000 se había dibujado una figura muy clara de distribución. Luego ahora ya tenéis claro cuáles van a ser las zonas de resistencia inmediatas para Bitcoin. Voy a concretar las que van a ser. Van a ser justo esa zona 30.900 en la que ha habido el último movimiento lateral y la siguiente 40.000. Lo más normal es que solo suba solo si hay una nueva inyección monetaria brutal en el mercado que es la que le hizo subirla otra vez. Si esa inyección monetaria no se produce lo más lógico es que bueno, tenga una subida hasta 30.000 no hasta 40.000 para 40.000 necesita una inyección monetaria muy probablemente y luego a partir de ahí vaya, he publicado en Twitter estos días cuáles van a ser las franjas de cotización del Bitcoin más probables durante los próximos años. Y todo esto parte de una base y es que si entramos en los mercados organizados y no creemos que lo que tenemos entre manos es solo especulativo vamos a vulnerar todas las leyes de la especulación desde la de aplicar un stop hasta la de no comprar en una caída hasta que no hayas visto el giro al alza y aquella de nunca pensar que quedándote en un precio per sécula séculorum vas a hacer mucho. ¿Son leyes de la especulación? Yo lo siento pero sí que os sugiero que como hacéis en los posts míos en Twitter por los tweets míos de recuérdamelo dentro de tres años recuérdamelo dentro de tal recuérdamelo de no sé qué si dentro de unos años veis que se ha producido lo que he dicho yo volváis y recordad la especulación es muy bonita os lo habéis de algún modo pasado de cierto modo bien con esa ilusión que genera el Bitcoin y si queréis aprender sobre especulación venís aquí todos los lunes a la tarde porque hablaremos de valores que se manipulan igual que el Bitcoin y quizás así aprendiendo sobre bolsa y manipulación y sobre todo especulación manipulación bursátil podéis de algún modo ir arreglando ese creo yo que estropicio que puede generar el Bitcoin si no aplicáis las normas de la especulación. En todo caso nos decía ha sido un fin de semana intenso para las criptos en particular las dos principales que serían el Bitcoin y el Ethereum ahora todo el mundo está muy pendiente aparte de esas zonas que nos ha comentado Alberto no sé si es una cuestión psicológica de esos 20.000 de Bitcoin y de los 1.000 de Ethereum por concretar un poquito más para los niveles técnicos para la gente que realmente esté siguiendo ese día a día muy bien ¿qué le podemos decir? porque tienen realmente esa importancia que se le está dando los 20.000 que se llegaron a perder este fin de semana y saltaron las alarmas sí la tiene y lo explico como es muy volátil el Bitcoin casi si lo hace en el mismo día es decir si cae hasta 20.000 y lo rompe en el mismo día para llegar a 17.000 y pico como ha hecho durante estas últimas sesiones y luego volver a los 20.000 parece que no lo ha roto por una razón aquí en el gráfico que yo tengo es el Bitcoin Liquid Index con lo cual no tengo la posibilidad de marcar por qué son 20.000 en el año 2017 el Bitcoin marca unos máximos en zonas de 19.500 con una zona clara de distribución ligeramente por debajo zonas de 16.500 lo ponía yo el otro día en Twitter 16.000 y pico 16.800 toda esa zona eso significa que toda esa zona toda esa zona es tremendamente importante como resistencia perdón como soporte en la caída lo fue de resistencia pero es tremendamente difusa tú no puedes colocarte en un punto concreto dando por hecho que ese es el soporte concreto es toda la zona comprendida entre 19.500 y 16.800 tal era la volatilidad en aquel momento con Bitcoin ya lo estáis viendo estos días cae por debajo de 18.000 para estar al cierre por encima de 19.000 eso es una volatilidad extrema entonces lo normal es que ahora el gran batacazo que tiene frene temporalmente donde ya lo ha hecho si tiene un poquito más de caída hasta esa zona frene temporalmente y pueda generar ciertos rebotes en el tiempo la zona realmente importante son los 11.200 puntos esa zona sí es importante 11.600 11.200 ¿por qué? porque ahí sí que ha habido mucha acumulación una vez que marcaba 20.000 20.000 dólares sí que hubo mucha parada porque cayó de 20.000 hasta 3.000 y pico dólares en muy poco tiempo y al rebotar de nuevo en esa zona 11.000 hizo resistencia ¿vale? con lo cual ahí 11.200 11.600 lo lógico es que se apoye más porque ha estado más tiempo haciendo resistencia antes de levantar hasta 68.000 esos serían los dos puntos clave eso sí yo os sugiero hacer lo que queráis yo os sugiero algo si no estáis comprados muy arriba muy muy arriba y no tenéis la clara idea de manteneros y os han pillado porque la caída ha sido muy rápida si el bitcoin vuelve a estar en 30.000 o en 40.000 planteaos si realmente es eso el sitio en el que queréis estar ¿de acuerdo? porque en ese momento y digo que os lo planteéis ahora para ese momento porque en ese momento no os lo vais a querer plantear si sube a 30.000 lo normal es que penséis que ya lo malo ha pasado y que a partir de ahora lo lógico es que el bitcoin vuelva a subir como antaño sin embargo en esa zona 30.000 y 40.000 el sistema financiero ha colocado grandes cantidades de bitcoins en derivados futuros CFDs bla 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 ETFs todo eso eso implica que ahí está tremendamente interesado en que el bitcoin no supere esa zona porque deja de ganar con esos cortos o bien estáis ganando vosotros sacáis papel al mercado con esas subidas recordad que el ETF justo en noviembre cuando marca máximos sale a cotizar ese ETF sobre bitcoin como también justo cuando marca máximos en 2017 en esa zona 19.500 salen a cotizar los futuros de bitcoin en Chicago pero además unos futuros que tenían trampa porque nunca se iban a liquidar mediante entrega porque no se iban a liquidar mediante entrega porque el sistema financiero sabía perfectamente que así podía abrir más posiciones muchas más posiciones de las que en realidad pudiera haber en bitcoins y obviamente no tener ninguna repercusión negativa para él posiciones bajistas hablo y estamos en las mismas si encima no solamente es unos unos futuros que no son liquidados mediante entrega sino que además la garantía es del 44% que es una salvajada tenéis un doble problema ¿por qué? esa garantía os la imponen porque es muy volátil el producto pero los bancos de inversión especulan sobre todo con crédito si ya me dirán no es que se dividió la banca de inversión y la banca tal con crédito eso implica que se están beneficiando de todo lo que es la emisión de moneda fiat que en teoría ellos mismos os han hecho creer que vais a revolucionar con vuestros bitcoins que ellos han hecho cotizar tened cuidado si el sistema financiero sabe que haciendo cotizar un activo que vosotros queréis porque es moneda no fiat por mucho que esa moneda no fiat en teoría no les beneficiaría a ellos lo hacen cotizar porque saben que la moneda fiat está totalmente dominada y establecida en los estados y nadie la va a cambiar ¿por qué? porque dirán no, pero es que si lo tumban yo seguiré teniendo aquí mi bitcoin ya pero los precios de todo lo que quieras comprar habrán subido tanto con respecto a la cotización del bitcoin porque se habrá devaluado que tu bitcoin no comprará prácticamente nada al final tenéis que reconocer que quien da la cotización del bitcoin es el mercado organizado y sin eso el poder de vuestros bitcoins es nada nada porque es lo que el otro quiere aceptar ¿de acuerdo? es decir entrad a estudiar cómo es la especulación no toda esa historia que yo entiendo que os la creáis porque realmente joder es muy bonito y me encantaría que fuera así pero una cosa es la realidad y otra cosa es lo que nos gustaría que fuera bueno pues cerramos el capítulo bitcoin si le parece el capítulo cripto seguro que vamos a seguir hablando otros lunes de este asunto y vamos ya con dudas de oyentes si le parece por ejemplo voy a recordar el correo que es oyentes arroba capital radio punto es el teléfono 91 283 3333 y el número a través del cual nos pueden dejar notas de audio por whatsapp que es el 687050600 lo primero que vamos a hacer es escuchar precisamente esta nota de audio hola buenas tardes soy José Luis de Madrid era una pregunta para don Alberto a ver si puede analizar Indra yo estoy dentro a 10 euros exactamente venga muchas gracias dentro de Indra a 10 euros está este oyente y le pido un análisis del valor de la tecnológica española que había cerrado a 10.50 bueno yo no tengo una opinión muy buena de Indra de entrada tengan en cuenta que es un valor que cotiza en los mismos niveles que lo hacía pues fíjense ya en el año 2000 porque ha realizado un inmenso movimiento lateral ahora mismo está en una resistencia porque en el pasado esta zona 11 con 20 incluso por debajo 11 con 10 no solamente ha servido para frenar subidas sino que ha servido para algo muy importante que es hacer cambios relevantes en la composición de su capital la última vez que Indra llegaba a niveles de 11 con 10 que fue justo en noviembre de 2021 busquen las noticias se publicaba no sé si había sido la banca March o quien había sido el que le había colocado un gran paquete accionarial a una empresa vasca yo les explico siempre que cuando eso sucede la empresa vasca obviamente no tiene ningún interés en ganar dinero con su posición en realidad bueno dinero va a ganar pero no con la cotización va a ganar dinero con los acuerdos industriales que llegue o tecnológicos que llegue con Indra de manera que se acepta siempre dentro del mundo financiero una pérdida en función de un beneficio en otro lado claro si se lo han vendido a ese precio es porque el que sale que era parte del núcleo duro sabe que el valor no lo vale que no ese es el valor es decir vale menos así es que lo normal es que en el tiempo vuelva a la baja durante estos últimos meses ha habido sobre todo con el tema de la entrada de Rusia en Ucrania ha habido mucho revuelo ¿no? la tecnología que si tal pero eso no implica que en cuanto eso se relaje un poco lo de Ucrania lo lógico es que Indra pueda caer así es que yo no estaría me he alargado un poco en esta consulta porque llevábamos mucho tiempo sin hablar de Indra pero recuerden lo que hemos comentado porque no es bajo mi criterio una buena compra pero aún así si ha cambiado algo desde noviembre hasta ahora con eso la guerra de Ucrania e imaginemos que el valor realmente va a funcionar bien porque esas circunstancias nuevas le van a llevar a subir pues el stock tiene que estar inexcusablemente en el nivel 9.80 ¿de acuerdo? mientras esté por encima 9.80 puedes estar yo a partir de ahí si baja no estaría 9.80 como nivel clave en Indra en la compañía tecnológica vamos a hablar de Evotec para un oyente el tíker es E de España V de Valencia T de Teruel nos pregunta Ramón si lo ve ahora mismo para entrar si ve un punto de entrada en la compañía y Ramón de Gijón que nos escribe preguntando por Evotec mira Evotec está aparentemente dibujando una figura de vuelta al alza tiene una caída pero además muy rápida la voy a describir después de una inmensa trayectoria alcista de pues eso hasta el año 2021 hasta en noviembre del año 2021 ya en enero como muchos otros se gira a la baja además ahí también hizo una figura de vuelta a la baja muy clara y desciende con mucha verticalidad estamos hablando de que llega a caer pues hasta un 56% pues eso en lo que llevamos de año en 6 meses bueno y a partir de ahí se ha mantenido ya cayendo menos es decir hablamos de que hace ya 2-3 meses sigue cayendo pero menos luego yo ahora mismo no entraría porque está en medio de una posible figura de vuelta claro posible no significa que sea una figura de vuelta porque si ahora continúa la baja no habría dibujado completamente la figura de vuelta la figura de vuelta se tiene que dibujar completa porque para que se haga una idea para que la figura se dibuje completamente tiene que superar atentos que no es ninguna tontería claramente niveles de 21 está ahora mismo perdón 21 no error error de 29 perdón está ahora mismo en 22-92 fíjense ustedes ese 30 y poco más por ciento que le queda al alfa antes de confirmar la figura de vuelta así es que yo no entraría pero ya le digo puede subir puede subir desde donde está ahora mismo podría subir y romper al alfa la zona 29 ahí que es lo que probablemente usted le va a parecer pues que yo le he aconsejado pero si hubiera comprado si hubiera hecho tal ya pero ahora mismo no tienes absolutamente ningún indicio de que eso vaya a subir con lo cual si te libras mejor del riesgo de que caiga mejor de que caiga mejor de que caiga mejor de que caiga mejor